MÚSICA Hey, 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 ¿qué pasa, puticiervos? Soy Serian Seca Sonic y bienvenidos hoy a Sonic 2006 una vez más. En fin, chicos, hoy vamos a ya terminar la historia de Sonic, caput, se acabó. Y nada, la próxima vez empezaremos con Silver. Ya no sé ni hablar. A ver. Un jugador, episodio, 93%, ¿eh, chicos? Y... vale, vamos allá. Ve a la base secreta del Dr. Eggman. Bueno, si os acordáis, tocamos las tres campanas aquellas. Después de terminar en Kingdom Valley y ahora Silver está de nuestro lado, le hemos dejado la esmeraldad del caos para que arregle su mundo. Todo esto lo entenderéis más tarde. Y nada, pues hoy vamos a ir a por el East otra vez. Y vamos a acabar con esto de una vez, ¿ya? Porque ya está bien. Tanto cliché de Mario y Peach, tío. ¿Tengo que volver allí? ¡Joder! Empezamos bien el gameplay. Me he comido la pared. Era por allí. Vale, a ver. ¡Ay! Creo, vamos, que era por allí. Bueno, es por aquí, es por aquí. Hay que llegar allí. En el otro puente. Madre mía. Me he comido a la gente hoy, ¿eh? Vale. Vamos a pasar al otro lado. Que no... ¡Ah! No, 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 no. Sigue flotando, sigue flotando, sigue flotando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! Guay. Vamos a... Dejar de hablar de esto de por vida, ¿vale? Nunca volvamos a hablar de lo que acaba de pasar. ¿Qué dice este hombre? Vamos a ver. ¡Has hecho sonar las campanas! Ahora puedes llegar al laboratorio desde aquí. Pero es que esto está abierto al público, ¿sabes? ¿Habéis visto? Acaba de pasar una niña ahí tan tranquila cuando tienes esto delante, ¿sabes? Una antigua base en la que ocurrió un accidente de un monstruo que... Bueno, pero bueno. Vámonos. Quiero recordar que aquí nos acompañan Tails y Knuckles, así que... Detén el lanzamiento del Egg Carrier. Lo que ponga ahí me da pela. Es el Egg Carrier. Hay que evitar que despegue, chicos. En la base esta, esto es una pesadilla. ¿Qué queréis que os diga? Este nivel me pareció... Una mierda. Es una mierda. Porque está lleno de... De láseres que te joden y... Es un coñazo. Pero bueno, es el nivel final. Y estamos de color rojo. Vale, vamos allá, chicos. Perdón. Vamos a dejarnos esto. Toma ya. Toma. Ay, 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 ay. No. ¿Puedo subir? No. Bueno, se acabó. Vamos por aquí. ¡Yahú! Es decir, que la música sí que me gusta, ¿eh? Es tranquilita, está bien. Vale. Seguida salgando. ¡Wuuh! Mierda. No podemos pasar por abajo ahora, ¿no? ¡Vamos! Siempre me estoy comiendo las puertas, tío. ¿Qué me pasa? ¡Au! Vale, voy turnando. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Vale. Vamos a reventarlo. Muy bien. A ver. Una. Dos. Tres. ¡Sega! ¡Uf! Vale, vamos allá. ¡Hostia! Esto es muy Sonic Heroes. No lo hemos visto en todo el juego, pero está ahí. Vale. ¡Uf! Vale. Esto recuerdo que... Había que... Coger una cosa. No sé dónde está. Debería estar un palito. Que hace como un imán que viene todo. Es que no lo veo. ¿Dónde está, tío? No está. Es una cosa que hace magnetismo que jode todos los robots. Literalmente. Vamos a ver si podemos pasar. No. ¿A quién tengo que matar todavía? A ese de ahí. Ahora he llegado hasta aquí. Muy bien. Vamos a coger por pena la monedita. Venga. Vale. Ya está bien. Ahí. Voy a con esa cosa. A ver. No. No. No te atrevas a dispararme. Vale. ¡Arriba! ¿Por qué no? Hay que matarlo. Bueno. Vamos a usar nuestra habilidad de tornado. Y a la mierda. Vale. Ya está. Pongámonos... Esta otra vez. Oh, Dios, no. La bolita de los huevos. Pero yo hago esto porque la cámara también jode mucho. Tenemos que ir así hasta un punto en el que no... Y como nos toquen los láseres, estamos jodidos. La cámara es una mierda en este punto. Vale. Vamos allá. Vale. Vamos, 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 vamos. No, no, no. Frena, frena, frena. Frena, Sonic. Uh. Vale. De acuerdo. Muy bien. Vamos a volver aquí. Lo bueno es que como te pides un golpe fuerte, también te quedas sin, eh. Hay que llegar allí. Allí creo que está Tails. Tengo que recordar que era Tails quien estaba allí. Sí, eso de ahí es Tails, ¿no? Sí, yo diría que sí. Vale. Vamos allá. Vamos. Vamos. Vamos a ir con paciencia que la última puede ser la más jodida, es la más aleatoria. ¿Veis? Vale. Vamos. ¡Tiles! Estás aquí, Tails. ¿Por qué eres tan lento, niño? Vale. Eso es lo que hace. Esos cacharros a los que me refería antes. Si los golpeamos, se joden. Vale, vamos a subir por aquí. Vale, a ver. Vale. Perdón. Perdón. Te paso. Vale, ahí está la salida. Vámonos. Paso. Me voy por aquí. A ver. Esa es una vida que nos va a hacer falta. Y hay que quitarse toda la chusma esta del medio. ¿Qué como? Pues volando. Con Tails lanzando rings. Que sería la forma más estúpida de hacerlo. Pero lo hacemos. Imaginaos que ahora perdemos un ring. ¿Cómo encontramos al ring? Nadie lo sabe. Vamos, vamos, vamos. Pero muérete ya. Pesado. Ahora, vámonos. Me agobia este personaje. De verdad, Dios. Sonic ha muerto. Lo hemos oído todos. Vamos a volar hasta allí. Tenemos que pulsar este motor. Que no sé para qué era. No sé si se ve a varios. O pulsaros. Vale, es por aquí. Con Tails es que te puede saltar todo el mapa. ¿Tú de dónde sale Sonic? Vale. Voy a probar. Voy a golpear eso. Vale, no hace falta. Vamos a volar hasta aquí. Muy bien. Hostias. Hostias, 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 hostias. Vale. Teoría se tendría que abrir la puerta. Pero hay uno vivo, ¿verdad? A ese hay que matarlo así. Pero con mi puntería están... Olala, ¿sabes? No, tío. Tails, deja de buguearte, por favor. Vale. Ya está. Está abierta la puerta, ¿verdad? Sí. Es la putada, tío. Vale, vamos, 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 vamos. ¡Ah! Vale. Vamos a coger esta caja de rings. Se nos va a venir bien. Vale. Pulsemos esto. Se te ha hecho todo el trabajo, Sonic, tío. No me jodas. Vale, ahora hay que ir ahí. ¿Cómo? Pues ya veremos. Y uno siquiera está ahí. No, vale, no es por ahí. No, 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 mierda. Estoy pulsando estas cosas. Porque si no, no hay manera. ¿Por qué corro tan lento? No sé por qué puerta es, tío. A ver, aquí hay robots. Vamos a atacarlos. ¿Es por aquí? No. Vale. Tampoco es por aquí. Debe de ser arriba entonces. Así que vamos a buscar un trampolín de estos. Un lanzador. No. No. ¿A la vez esa? No, no llegamos. Es que igual es por abajo. A ver. Velocidad. Por favor. Sí, es por aquí, vale. Ah, esto me acuerdo yo. Era uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale, siguiente parte del nivel. Que no entiendo por qué nos hacen cargar a otro nivel. Pero bueno. Ahora creo que nos toca con Knuckles en un punto. Así que bueno, guay. Y después de esto, chicos, creo que nos queda el jefe final y ya está. Quiero recordar que sí. Que el jefe final, no recuerdo cómo se jugaba contra él. Se llamaba Egg Wyvern. Pero no me acuerdo nada más buscarlo por Google. Si queréis ver la apariencia. Creo que era una especie de águila o algo así. Bueno, Wyvern, o sea, sí. Vale. Ay, no. Sí, es que este nivel es larguito. Vale, vámonos. Vale, a ver. Hostia. Hostia, cuidado con esto, eh. Que un paso en falso y adiós. Solamente no es esto por si acaso. No. No. Vale, aquí. No. 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 Vale. Muy bien. Ah, no estás. Ahora se me acaban de enterar de que he entrado, ¿sabes? Es lo que me hace gracia. Ay, Eggman. Menos mal que me he chocado. Vale, da igual. Me voy a decir, menos mal que me he chocado y no me he comido el de este. Uh, me lo he saltado. Ja, 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 ja. Puta caja. Vale. Decidme que... Ahí está la... Sí, sí, menos mal. Vamos. Que pulsar eso. Y de aquí decimos lo mismo. Arriba. Bueno, Knuckles, te buguerás otra vez en las paredes. Hace mucho que no se te va el pelo. Estas cajas... Electrocultan a los enemigos. Lo cual está bien. Vale. Vamos a golpear esto. Y se acabó lo que se daba. Vale. Ay. Muerte, vale. Y si vamos por aquí. En verdad le he cagado porque ahora... Ah, no. Pues mira, puedo pasar. Vale, vale. Guay. No. Usted se muere. Y ya está. No volveremos a usar Knuckles en todo el juego. Es verdad. Vale. Vale. Muy bien. Vale. Ahí estamos. Es que no me gustan nada estos enemigos. Muerte. Sí. Sí. Vamos. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a saltar. Y nos agarramos de eso. Vale. No. Oh, no. Mierda, tío. Vale. Al menos me he quitado algunos cuantos de encima. Oh, qué mal. Esta luz me pone nervioso, tío. Me recuerda ya a las fases últimas de Ark. En Sonic Adventure 2. Esas que ibas con Knuckles bajo el agua. Me ponen nervioso estos mapas, tío. Vamos a matar a estos primeros. Vale. Vale. Muy bien. Muerte. Muere. Muere. Vámonos. Ahí. Me he chocado con el punto de control. Vale, a ver. ¿No me dejáis pasar, putos? Pues paso igualmente. Vamos. No sé qué ha pasado. Ahora tampoco. Vamos. Vale, ahora. Qué caos, tío. No veo nada. Vale. Nos van a matar. Yo lo veo. Vale. 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 Oh. Le ha saltado uno. No pasa nada. El siguiente también me lo ha saltado. Au. No tenemos rings. No tenemos rings. No tenemos rings. Vámonos de aquí. Vale. No hay. Mierda. No. Mierda. Tenemos que salir de aquí. Ya. Ya. Pero ya de allá. Uf. Larguémonos. ¿Meta? Oh, sí, señor. Bueno, bueno. Ahí estamos. Vamos a ver. Bueno. Once minutitos, eh. No está mal. Uf. Qué tensión, coño. A ver, es un nivel complicado, pero a mí no me gusta. No hay casi espacio para correr, no hay, no sé, no hay mucho vértigo en cuanto a juego de Sonic. Pero bueno. Vamos a guardar los datos. Yo no pienso repetir esa mierda. Y en teoría ahora vamos a ver a Eggman. En teoría, eh. ¡Que se van! ¡Que se van! Y ahí nosotros con el temazo de His World. Esto es muy Mazinger Z. Bueno, bueno, bueno. ¿Se acuerdan de esta escena, verdad? Y ahora yo me pregunto, ¿vale? Estábamos los tres en una sala, tranquilos, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado aquí? Me recuerda el boss este de Sonic Heroes, que era el águila del principio, ¿os acordáis? No sé. Bueno, es como un dragón más que un pájaro. Vence al Dr. Eggman. Bueno, volvemos a los Sonic clásicos, ¿no? Derrotar al Dr. Huevo. Pero bueno. Sigo sin saber por qué esta miniatura. ¿No había mejores? Bueno, en fin. ¡Vamos allá! ¿Cómo se mata? ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a ponernos en su vista. Vale. Va a intentar dispararnos. En ciertos puntos. Vale. Y ahora va a intentar matarnos. Como de costumbre. ¡Aquí estoy, Sonic! Vale. ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Bua! Vamos a estrellarlo con eso. Hay que aprovechar los trozos de nave para golpearle. ¡Vamos, Eggman! ¡Face me! Este jefe es casi igual que el Egg Beeper de Sonic Adventure, tío. ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja de volar! ¡Que te tengo que quitar mucha vida todavía! ¡Wow! Vale. Nos quedamos quietos. Nos quedamos quietos. Vale. ¡Vamos allá, Eggie! No, no le he dado. ¡Vuelve a cruzar, huevo! Deja de decir mi nombre. ¿Me lo vas a gastar al final, huevo? ¡Vamos, Eggie! Casi. Es complicado, ¿eh? Agarrarse a él. Voy a probar ahora ir de cara. ¡Uh! ¿Qué es eso? Ah, ¿ya vuelve a volar? ¡Vaya, hombre! Como por aquí la cámara, si todavía va a cruzar. Vale. Seguimos quedándonos aquí en medio. No entiendo por qué hace eso. O sea, se ve de lejos dónde va a apuntar. Ahora. Vamos a ir de cara contra él, chicos. A ver qué pasa. Allá vamos. Sí, vale. Se hace así. De acuerdo. A ver dónde lo estrellamos. Aquí no hay nada. Allí abajo. No. No. No hay nada. ¿En serio? Ahí, 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 ahí. No, 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 no. Ese, ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí. Sí. Muy bien. Yepa. La música sí que es bastante épica, pero no alcanza el nivel de Sonic Colors o Sonic Alice en cuanto a música de clase final, ¿eh? Bueno, de momento eso no me preocupa. Siguen habiendo rings y esas plataformas no las hemos usado para nada. Volverá a girar. ¡Ah! ¿Qué es eso? Vale, ahora sí que deberíamos preocuparnos. ¡Woo! Seca un poco más de rings, ya que tenemos de sobras. Vale, vamos allá. Cara a cara con Eggman. Vamos. ¡Ya! Vale, a ver. ¿A dónde lo estampamos? No, 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 no. ¡Ah, casi! ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Ahí está. ¿A qué nos sirven? ¿A dónde hay que llevarlo? ¿A ese? ¡Sí! Vale. Le hemos abierto la cubierta. Así que ahora será, en teoría, más fácil golpearle. Lo cual lo dudo, pero bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¿Solo dos? Vale, ahora cuidado. ¡Ah! Hostia, a ver quién me está disparando, tío. ¡Hombre! Volvemos a las andadas con esto. ¡Hala, ya está! Esto es muy Sonic Adventure, tío. Vale. Otro golpe. Esto, si os habéis terminado el primer Sonic Adventure... Bueno, Sonic Adventure de X. Recordaréis que había el último jefe con la historia de Sonic, que era así, tío. Creo que lo que nos dispara es el escabllo. Vale, genial. La plataforma se va volviendo más pequeña y aquí es imposible ver nada. ¡Ah! Eggman, que este ataque es una tontería. Mira, si ya está. ¡Hala! No ha pasado nada. ¡Hala! Vale. ¡Hasta ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Me he muerto! ¡No! Vale, chicos. Ya hemos vuelto. Me he caído una vez y luego he avanzado hasta aquí. Así que, nada. Estamos aquí. Otra vez. ¿Dónde debería? Vale. Vamos a poner esto porque... He ido viendo que los misiles esos podemos esquivarlos si ralentizamos las cosas. ¡Ah! Vale. A ver. Ralentización. ¡Uh! Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Se queda él? Es que el problema es la cámara. Es un poco mía. Vale. Ahora, revisamos esto. Vale. Esperamos. Y hay que golpearle. Como los Sonic Adventos. Y mágicamente llegamos hasta allí. Pero bueno. Vale. Ahora hay que... Vale. 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 Ahora, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que nos van a empezar a venir los proyectiles. Ahí está él. Vamos a venir, putos. Vale, bien. Esto es fácil. Muy bien. Apuntan ahí. Ahora le golpeamos y nos quedará un solo golpe. Vamos, chicos. Que nosotros podemos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Vale. A ver qué hace. El tío. Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a ver a venir, va. Vamos, Ben. Vale. Toma ya. ¡Sí! Hemos reventado al jefe final. Con Sonic. En la historia de Sonic. Sí. Hostia. No me acordaba de esto. ¡Volveré! Tío. ¿Os imagináis? Es que es estrella contra el suelo. Que seguramente debería haber sido lo que haya pasado. Pero no. Bueno, 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 bueno. Jefe final derrotado. ¡Oh! Una S. No está mal, ¿no? Es un jefe complicado, ¿eh? Porque el suelo se te cae. Pero más que nada lo complicado es la cámara. Que es horrible. Vale. Pues vamos a ver. La escena final con Sonic. Es verdad que nos regalan otra. Por haber... Claro. Por haber sacado el rango S. La música del episodio de Sonic se ha añadido a la lista de audio. En la sala de vídeo de Sonic también. Hacemos las escenas y las músicas, ¿vale? Con el tema de His Wall y las que hemos hecho con Sonic. Las pantallas. O sea, todas. Bueno, no. Todas no. ¡Olé! Ahí estamos nosotros. ¡Sonic! ¿No estás preocupada? Si tienes tiempo para preocupar, no hay nada. ¿Verdad? Se ha prendido. Se ha grabado la frase a fuego, ¿eh? Ah, ah, ah. El nunca mejor dicho. Me cago yo. Vale. Vale. Y pasamos a la sosería de siempre. ¡Oh, Dios! ¡Se ha muerto! ¡Por fin! Vaya, por Dios. Sigue viva. ¡Levanta! Te vas a poner hecha unos zorros. Me van a meter bronca en el castillo. ¡Ay, no hagas eso, Elise! A ti no te queda tan bien. Bueno, así queda la historia de Sonic. Tan felices, como siempre. Mario y Peach. ¿Dónde? Bueno, bueno, bueno. Pues ya hemos terminado con la historia de Sonic. Así que, wow, ¿eh? Mike Pollock. Jason Griffith. ¡Oh, Dios! Vuelve. Bueno, el reparto de Sonic, este me encantaba. Quitando a Tails, creo que me encantaba. Pero bueno. Es lo que hay. Y este remix de Sweet Dreams, de... Bueno, de... Del Sonic 2. ¿Os acordáis del ending, no? De Sonic 2. O sea, que hacía tiriri, 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 tiriri. Pues es este. Un poco remix extraño, pero bueno. Está bien que lo pongan en los créditos, pero echaba de menos el His World. Pero bueno. ¿No puedo saltarme esto? Ah, pues sí. Es que no quiero meter los créditos porque es un pastelón, no enseñan nada al final, así que... De acuerdo. Bueno, chicos, pues hemos terminado la historia de Sonic. No está mal, ¿eh? Ahí lo tenéis, 100%. Con mi... bueno, 13.000 rings. Casi 14.000, pero bueno. Pues nada, tenemos estos episodios. El de Tails... Pues para la próxima vez jugaremos el episodio de Silver. Y... Para terminar, Shadow, ¿vale? Que es lo más épico de este juego. De hecho, es la historia más importante, en verdad. Pero bueno. En fin. Estaremos en esta historia de Silver en la próxima parte de Sonic 2006. ¿De acuerdo? Y nada. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el conjunto de la historia de Sonic. Cuál ha sido el momento que más os ha gustado. Y si tenéis ganas de ver a Silver. Que yo tengo muchísimas ganas de jugar con él. Y de agobiarme, porque va mal lento. En fin. Saiyansega Sonic se despide. ¡Hasta pronto!